Él no tenía belleza alguna, una amistad como para traer Nada tenía en su apariencia para desentarlo El más desviciado de entre los hombres, aún así cargó nuestros dolores Y su castigo nos trae paz, y las fuerzas no se van La oferta por la culpa que la ofreció, para que amor satisfacer el unión Y así su Dios pudiese en nosotros brillar El Hijo del amor se entrecó en nuestro lugar El más desviciado de entre los hombres, aún así cargó nuestros dolores Y su castigo nos trae paz, y las fuerzas no se van La oferta por la culpa que la ofreció, para que amor satisfacer el unión Y así su luz pudiese en nosotros brillar El Hijo del amor se entrecó en nuestro lugar Es el cordero que por todos nuestros pecados fue molido sin decir Alguna palabra se entrecó en nuestro lugar Alguna palabra se entregó a los flagos El amor subió hasta la muerte Probando la ira amarga para darnos de su gracia y hacernos vivir La 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la